... ... ... ... ... ... Después pues venían más veraniegos, los playeros en el 94 Y el año pasado pues nos llegaban un poquito calentitos Y explicamos por qué llegaban con 60 de fiebre, casi ni para actuar, pero al final actuaron. Y ahora, pues, ¿qué podemos decir más? ¿Qué podemos decir que aún no? Ah, hay que decir que las canciones, todo su repertorio, pues, está compuesto por la agrupación y también, pues, con la colaboración del chiquetín. Así que nada, otra vez, aquí tenemos otra agrupación que en esta ocasión son unas chirigotas, unas chirigotas con mucha clase. La Quinta Sinfonía del Majarón. ¡Aquí! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! El carnaval pasado, señores! El carnaval pasado, un gran concurso se celebró Era en el Sino Oriente y era la 8 y 42 El día hablando de las musas, allí no había más de tren. Vivo el del ayuntamiento, yo me esperaba una diez. Un trae para las musas, la dama de honor también. Llegó el día del pasacalle, qué guapa que iba en la tren. Los traes a banchitos, no se modian ni mover. Si toco la trompeta, me acuerdo de tu seta. Si toco el clarinete, me acuerdo del boquete. Si toco el violín, me acuerdo del cuín. Si toco los platillos, se acaba el estribillo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Por los años noventa, yo no sé dónde vamos a llegar. Tenemos una asociación feminista aquí en Morón. Y se llama Arcelerea, y está preta la un montón. La cabecilla Adela, ella lo ha cambiado todo. Yo siempre mando en mi casa, que vea tu muerto todo. Si toco la trompeta, me acuerdo de tu seta. Si toco el clarinete, me acuerdo del boquete. Si toco el violín, me acuerdo del cuín. Si toco los platillos, se acaba el estribillo. Este paso doble va en Fa, lleno de Pravia. Gracias. 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 Desde que la guiñano sale en el televisor y mi parienta copia toda la receta que da el cacho. Ya no hay quien coma en mi casa hasta el gato se marchó el perro huelga de hambre yo me apunto a un comedor los chiquillos de mi suegra comen papa con arroz todo lo guisa con peregris y dice que está muy bueno y al pobre San Pagna se lo ha puesto don Pagno Bodriquero si toco la trompeta me acuerdo de brucheta si toco el clarinete me acuerdo del boquete si toco el millonín me acuerdo del pulín si toco los platillos se acaba el tribillo ¡Gracias! ¡Gracias! Este cumple va en mi menor y mi hermana la mayor te la canta a tu mamar ¡Gracias! 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 En octubre pasado un nuevo súper sabio moró, con un hombre muy raro que no nos sale ni pa'l popó. Nos llamaron a la orquesta pa' que fuéramos a tocar, le pedimos mil pesetas como sueldo laboral. Y nos dieron cinco duros, una gorra y un balón, metérselo todo en el culo, el mire le respondió. Y llamaron a la vela que te toque el sasofón. Si toco la trompeta pa' acuerdo de tu seta, si toco el clarinete pa' acuerdo del bocete, si toco el violín pa' acuerdo del ruín, si toco los platillos, se acaba el tribillo. Este papurri va dedicado a todas las personas que se pusieron en la cola para conseguir una entrada. pa' todos los carnavaleros y pa' las mujeres y pa' las novias de esto. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.